3 4 3 4 4 5 6 9 10 10 11 12 12 11 12 13 Me dijiste que me amabas Que por nada me cambiabas Ahora dices que es mentira Que ya no recuerdas nada No pude decirte nada Y dejé que te marcharas Con lágrimas en los ojos Y un nudo en mi garganta Yo sé que un día tú regresarás Robándome y pidiéndome otra oportunidad Y yo sé que regresarás Porque otro amor como este no encontrarás jamás Tus métodos de seducción Y esa manera tan perfecta para hacer el amor Tus métodos de seducción Y esa mirada tan bonita que me enamoró Pero no, ya no Pero no, ya no Te quise mucho y te entregué el corazón Pero no, ya no Pero no, ya no Lo nuestro terminó ¡No, chica! Prohíbele todo Pero no me dejes La dirección Prohíbele todo No pude decirte nada Y dejé que te marcharas Con lágrimas en los ojos Y un nudo en mi garganta Yo sé que un día tú regresarás Robándome y pidiéndome otra oportunidad Y yo sé que regresarás Porque otro amor como este no encontrarás jamás Tus métodos de seducción Y esa manera tan perfecta para hacer el amor Tus métodos de seducción Y esa mirada tan bonita que me enamoró Pero no, ya no Pero no, ya no Te quise mucho y te entregué el corazón Pero no, ya no Pero no, ya no Lo nuestro terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!